Acabo de echar un polvo y voy a comer ¡NACHOS! ¡Es el mejor momento de mi vida! ¿Ya os conocéis? ¿Wallace? Hola. Este es mi prima Chantry. ¡Sí, bien! Gracias por no restregarme tu victoria. Te daré mi número para quedar otro día. Sí. Mi novio estará preocupado por si me ha pasado algo. ¿Entonces amigos? Sí. ¿Por qué no? Genial. Amigos. En los cuentos de hadas el amor te inspira a ser noble y valiente. Pero en la vida real el amor es solo una excusa fácil para ser egoísta. No sé si en realidad eres un cínico o un romántico empedernido que está como una cabra. Wallace, hablemos sobre los complicados problemas de nuestra generación. ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte? Con Chantry. Tiene novio. Ven, Wallace está aquí. Hola. Gracias por venir. ¿Estás intentando acostarte con mi novia? No, que va, yo jamás. Tranquilo. Es una simple conversación entre tíos. Vale. Tú no puedes interactuar con una mujer sin que el sexo lo estropee. Pero yo sí, porque soy maduro. ¿Y tan iluso como para tragarte ese rollo? No. ¡Dios mío! ¿Estás bien? Lo siento, parece que estás bien. Bueno, ¿y ese tal Wala? Somos amigos. Pues me lo pido para mí. Dalia, apenas le conoces. Quiero probarme ese vestido. Es una 36. ¿Lleva una 36? ¿La llevo? ¡Walas! Sí. Necesito que entres. ¿Qué? Estoy apascada. ¿Tienes los ojos cerrados? Sí. ¿Estás bien? No estoy segura. De nada. Me han ofrecido un trabajo en Taiwán. Me iré pronto. Resulta muy fácil ser un cínico con el amor. Hasta que sientes esa conexión especial. Con suerte, te ocurre una vez en la vida. Un 100% de sinceridad es la base de cualquier relación. ¿Qué? ¿Eres 100% sincero con Nicole? ¿Le cuentas todo? Sí. Nueva Orleans 2006. ¿Cómo se llamaba? ¿Fabia? Sí. La verdad es que parecía una mujer. Un 99% de sinceridad es la base de cualquier relación.